Durante este fin de semana, el candidato a diputado federal por el Distrito 4, Jericó Abramo Mazo, recorrió diversas colonias escuchando a la comunidad y presentando sus iniciativas que son de beneficio para todos los sectores. Bajo el lema, con inclusión vamos paso a paso, Jericó ha hecho del lenguaje braille una herramienta clave en su estrategia de campaña, asegurando que sus propuestas sean accesibles para todas las personas. Por lo que en la colonia Fundadores y en colaboración con Edith Rodríguez Soria, experta en braille, Abramo Mazo llevó su mensaje casa por casa, destacando su compromiso con los grupos en situación de vulnerabilidad y las personas con discapacidad, reiterándole su compromiso para apoyar a las personas ciegas y débiles visuales, ya que mencionó que buscará promover un software especializado para este sector. Por otro lado, en la colonia Nueva Tlaxcala y Universidad Pueblo, Abramo Mazo subrayó su determinación por luchar por un mayor presupuesto para Coahuila, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y el bienestar social. Su visión incluye trabajar con honestidad y transparencia desde la Cámara de Diputados, elevando la voz para los coahuilenses ante todos los grupos parlamentarios. Para Enlace 13, informó Denisa Maniego.